hola hola mis amigos nueva 21 con ustedes bienvenido el mes de diciembre estamos a primero de diciembre 2019 estamos ya casi despidiendo lo que es el año 2019 la ya está llegando a un nuevo año por ahí y con el nuevo año muchas sorpresas muchas bendiciones pero verdad que así sea de parte de dios del cielo y hoy que tengo hoy tengo por aquí una batida vamos a ponerlo decirlo así de mantequilla de maní y guineo esta batida pues la hacen en el desayuno de fort carson y hacen tres diferentes batidas las cuales las voy a estar haciendo aquí y dije porque no hacerla en mi canal para mis suscriptores así que vamos a comenzar y que necesitamos por aquí yo tengo medio vaso de leche usted puede usar leche de almendras leche de coco leche regular la leche de su preferencia y lo que vamos a hacer que vamos a poner nuestra leche en nuestra licuadora y por aquí tengo y la porra o lo que es lo que llamamos mantequilla de maní y por aquí tengo también un yogur plain ok vamos a ponerle a nuestro batido parte de lo que es el yogur plain y también vamos a ponerle hielo ok por aquí le vamos a poner una y dos cucharadas de yogur el yogur que viene plain y vamos a ponerle una cucharita de vainilla para darle un rico sabor y vamos a abrir esto sería más o menos le vamos a poner de de dos a tres cucharadas de mantequilla de maní de la depende el sabor más o menos que ustedes quieran yo en esta ocasión voy a usar tres cucharadas de mantequilla de mantequilla que viene siendo más o menos estos contienen es una cucharita es una cucharada por cada contener la voy a poner 3 ok realmente es delicioso pero esto lo voy a decir que esto engorda un poquito así que cuida en la dieta dieta la dieta si no se preocupe yo al mío le pongo chía usted póngale chía al suyo y vamos a poner los guineos por aquí yo tengo estos guineos pero yo tengo estos dos guineitos que están más maduritos en esta ocasión yo voy a usar esto para que no se me dañen es tan bueno pueden ver que no están dañados verdad ahí están eso es tan bueno para otro batido así que cuando todos los abren no están negros quiere decir que el guineo está súper de madurito está bueno para comer mientras más maduro pues mucho mejor y vamos a ponerle unos pedacitos de hielo a nuestro batido esto nos lleva azúcar ok así que no le añadan azúcar porque no tiene azúcar esto es lo más natural posible y vamos a esto es lo más natural posible y vamos a ponerle un poco más ya le dimos unos minutos ya no batimos el cable por aquí vamos a ponerlo porque no quiero que el teléfono se me descargue y si esto es simplemente bien fácil por este batido es le digo sinceramente delicioso a mí me encanta vamos a ver delicioso ay vos no te bebas todo eso te engorda miren de medio vaso que yo puse salen para dos vasos ok esta batida me fascina es deliciosa tiene la mantequilla de maní el saborcito a lo que le gusta verdad la mantequilla de maní y tiene el sabor a guineo así que este fue mi vídeo de hoy en gracias a la gente de forcar son por esas delicias que hacen para los desayunos hay un batido verde que también que lleva espinaca y lleva que delicioso hay otros de extrovertido pero mi preferido es este de mantequilla de maní con banana o con guineo ahora como conocemos los puertorriqueños así que recuerden usted puede usar el yogur que tiene vainilla para darle ver este saborcito también pero así termina mi vídeo de hoy un vídeo cortito para ustedes siempre les digo que cuando tengo mi tiempo tomo mi tiempo para ustedes para mi hijo así que no se vayan lejos que por ahí vienen muchas sorpresas en el mes de enero viene el año verdad y viene mucha sorpresa y quiero mandarle un saludo bien especial a gabriel gabriel this is mercy for you welcome to my channel thank you to be in my cybernetic family and appreciate you watch my videos and give me some up thank you gabriel gabriel is a friend from between nigeria and ghana and i think he's gonna be my photographer in my wedding hi gabriel we'll see you soon god bless yo me lo bendiga y hasta la próxima no se olvide si eres nuevo suscribirte compartir y comentar y haz este batidito que te va me va a fascinar así que yo te bendiga y hasta la próxima y